José Carrillo, Correduría Técnica de Seguros. Estamos en calle Vélez Málaga, número 4, local 8, San Pedro, Alcántara. Nuestro horario es de lunes a jueves de 9 a 2 y de 4 y media a 8, los viernes de 9 a 3. Nuestro teléfono es el 952-78-3488 y nuestra web www.seguroscarrillo.es. Desde Carrillo Seguros os deseamos a todos nuestros clientes, amigos y al pueblo en general, unas felices fiestas y un próspero 2013. ¡Feliz Navidad!